Julián Julián tenía 17 años cuando viajó con su madre, María Kepke, en el vuelo 508 Lanza desde Lima a Pucallpa. Su padre las esperaba en la estación biológica Panguana, ubicada en la selva de Huánuco, para pasar la Navidad juntos. A 25 minutos de llegar a su destino, el avión explotó y cayó 3.200 metros de altura en plena selva. Al reaccionar, lo único que vio del avión fueron los tres asientos de su fila pendiendo de unos árboles. A su lado ya no estaba su madre, solo la acompañaba el cadáver de otro pasajero. Tenía un ojo totalmente cerrado por el golpe de la caída, mientras que el derecho apenas podía abrirlo. Julián estaba con la clavícula fracturada y tenía un corte profundo en la pantorrilla. Herida, avanzó entre la espesa selva. Decidió seguir el canto de unos pájaros porque sabía que la guiarían hacia un arroyo que desembocaría en un río. Yo era una adolescente, bueno, muy protegida y en realidad todavía niña. Lo que para mí era básicamente importante para mi rescate, mi salvación, era que ese bosque era totalmente igual que el bosque que yo conocí de Panguana. Antes había vivido año y medio con mis padres en la estación Panguana y el sitio donde cayó el avión estaba a unos 50 kilómetros línea recta de Panguana, así que era el mismo medio ambiente. Al cuarto día halló más rastros del avión. La imagen de ese momento es quizá uno de los recuerdos más crudos del accidente. Debido al impacto de la caída, tres mujeres terminaron un metro bajo tierra junto a sus asientos. Solo se les veían las piernas. Entre los restos encontró una bolsa de caramelos que le sirvió de alimento. En las noches oscuras, completamente oscuras, que yo tenía que pasar sola ahí, sintiéndome como estar en otro universo. Yo estaba, me sentí como si sería la única persona en todo el mundo. En el día, Julián a veces escuchaba el sonido de las hélices de los helicópteros del ejército, que realizaban las tareas de rescate del vuelo Lanza 508. Pero cuando usaba la mirada, no lograba ver nada. Al décimo día del accidente, ya no escuchó nada y creyó que ya todo estaba perdido. Yo perdí muchas veces la esperanza, pero siempre dije, voy a salir, voy a hacerlo, voy a lograr salir de aquí. Las horas avanzaban y Julián estaba cada vez más débil. Tenía una herida en el brazo derecho infectada y con gusanos. La dulce de caramelos se había acabado y había sobrevivido solo con agua. Desde un principio, yo supo que es un medio ambiente que para mí no es un infierno verde. Eso era muy, muy importante. Saber que el peligro hay, pero no es así como se dice siempre, que uno ve por todas partes animales que lo quieren comer a uno. Después de once días recién me han encontrado. He caminado siguiendo las quebradas, después el río Sheboña. Encontré una pequeña choza, un tambo, donde esperé y después me salvaron unos madraderos y cazadores. Esos días han sido días que no voy a olvidar nunca. Y yo me juré, cuando yo salgo de eso, quiero hacer algo de mi vida, que no sea por gusto, que he sido salvada por Dios y por mi propio ánimo también y las fuerzas que no sé de dónde han salido. Desde ese día yo sé que, desde ese tiempo, yo sé que es posible sacar fuerzas que uno tiene y no sabe que se tiene. Julián fue la única sobreviviente de los 92 pasajeros del vuelo Lanza 508. Tras la experiencia que cambió radicalmente su vida hace 46 años, Julián Kepke prometió continuar con el legado de sus padres para la conservación de la biodiversidad en la selva peruana. Este año celebra los 50 años de la creación de la Estación Biológica Panguana. Cuando mi papá murió y me sentí responsable de Panguana y comencé a seguir el legado de mis padres, ahí asumí esa responsabilidad por ese medio ambiente y pensé, ese bosque me ha salvado la vida en esos tiempos difíciles, en aquel entonces que yo no sabía qué hacer. Y me guió en alguna forma para salir. Ahora yo quiero hacer algo por ese bosque y lo quiero mantener, lo quiero conservar. Y ahora Panguana es un modelo para la combinación de conservación, investigación científica y también proyectos sociales que tenemos con la población local, sobre todo con la población vecina indígena. Es una meta importante, la más importante que tengo en mi vida y yo creo que más no se puede lograr después de haber pasado todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!